Música Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Música Quiero que sepas que existen las noches en vela Quiero que todos te jujen que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo Que escuche las cosas que quieras decir Música De lo que yo sufrí Mi amor, calor, bendigas por ahí Música Quiero que duelen tu carne y tu propia condena Música Quiero que sepas que horrible y que cruel es despedida Música Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerza si pueda morir Música Que sufras mucho más que yo Música Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerza si pueda morir Que Dios me dé fuerza si pueda morir Música Que Dios me dé fuerza si pueda morir Música Quiero que duelen tu carne y tu propia condena Música Música Quiero que duelen tu carne y tu propia condena Música 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 Música